holís cómo están hoy les quiero hablar de una joya económica de catálogo si te interesa quedarte soy noelia hoy vengo con esta reseña express de un perfume de catálogo del catálogo de natura no es de los más económicos pero la verdad que vale la pena probar estoy hablando de una art o una artisan yo tengo este envase que es el envase viejo ahora viene todo como tornasolado en rosa pero bueno la verdad que es un perfume súper súper elegante desde el envase es una creación de verónica cato es un perfume con una salida de bergamota pera es afrutado dulce muy muy rico después tiene un par de flores jazmín peonías y después en su fondo tiene más patchouli y otras notas más que las voy a dejar ahí para que las vean pero lo que más más se siente de este perfume es esa salida así como efervescente de la bergamota tiene peonía y el fondo amaderado de más la verdad que es un perfume para tener en cuenta para probar es súper delicado femenino versátil para ocasiones especiales para diario yo lo veo también como un perfume que puede ser un perfume insignia porque la verdad es muy muy rico solo me pasa que me gusta leerlo desde acá es muy muy rico duradero dura 10 horas ni les cuento en la tela la verdad que quería hacer una reseña rápida este perfume porque vale la pena probarlo me prometí que iba a ser corta la reseña y así fue espero les haya gustado servido me cuentan en los comentarios si lo probaron y si no lo prueban después me cuentan cómo le fue yo lo súper recomiendo así que no se olviden darle un like al video si les gustó suscribirse prender la campanita para que de youtube la dice de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo bye